Dios es bueno, la vida es bella Pero es el vino lo mejor, y la canción de la botella trae la voz del ruiseñor Rojo o azul, arranca el sello Saca en los cielos el tapón, y el presbioido que en su cuello está vibrando una canción Y el presbioido que en su cuello está vibrando una canción La vida está dentro del vaso, y el vaso tiene alma de miel Desmontarás de tu pegazo, para montar en mi tonel Desmontarás de tu pegazo, para montar en mi tonel En su profundo vientre oscuro, está el secreto del no ver El bajo drama del futuro El drama cierto del ayer Dulce maestro de elocuencia En lenguadero te hará hablar Y los problemas de conciencia Resuelve su filosofal Un bocceo de aplica Un bocceo de rubricare ¿Cuál es la canción del ruido? Y ya está.